¿Qué es la gente que vive en Carlos Paz? Bueno, vamos presentando a los candidatos, hoy los candidatos de Juntos por Carlos Paz, candidatos ellos a concejales y ya los presento, está con nosotros Soledad La Saga, bienvenida Soledad, Rodrigo Ereñú, ¿Rodrigo Ereñú Peláez o Rodrigo Ereñú Peláez? Ah, Peláez, familia tradicional de la política carlospazense, si las hay, ¿no? Un par de años, sí, hace muchos años ya decidí agregarme el apellido de mi madre, exactamente. Gran trabajadora tu madre, legisladora, mejor dicho, concejal de esta ciudad, ¿tu abuelo fue intendente de esta ciudad? Intendente de esta ciudad, fue diputado nacional y senador provincial. Toma, una familia, ¿qué presión? ¿Rodrigo, no es mucha presión esa? No, para nada, todo lo contrario. Todos los Ereñú trabajando en política. No, no, trabajando en política no, sino laburando de ejercer el rol que le gusta a uno, que es gestionar para el pueblo y deberse a su ciudadanía. Yo lo, no es una presión porque a donde vayas siempre el recuerdo de mi madre, de mi abuelo, o de las palabras hacia mi padre siempre han sido hermosas y siempre recolecté hermosas anécdotas de todos. Así que, no es una presión, sino es una gratificación. Un honor, exactamente. Un honor. Y bueno, y Sole, que no tenía el placer de conocerte, o sea, es probable que nos hayamos cruzado en algún lado, pero bueno, también de familia. Familia radical, militante, también. Tu papá ha sido presidente del radicalismo. Mi papá fue tres veces presidente del radicalismo, actual concejal, y también militancia desde la cuna, como le digo, porque, bueno, Rodri, le haber pasado lo mismo, nos hemos criado en el comité. Claro, tenemos menos la misma edad. Sí, uno se ha criado en el comité, en los actos de campaña, es lo que hemos mamado y creo que mucho de lo que hoy somos es gracias a toda esa experiencia y esa vivencia que hemos tenido. Claro, claro, claro. Y ahora, bueno, a Rodri ya ha tenido oportunidad, pero Sole, vos es la primera vez que vas por un cargo así como... Sí, por un cargo electivo, es la primera vez que me presento en un cargo electivo. ¿Por qué? Creo que llegó el momento de una renovación donde muchos dirigentes más grandes han decidido... ¿Vos estás diciendo que tu papá está grande? Sí, está grande. No, donde han decidido que era el momento de que otros estemos en el frente, lo cual no significa que ellos no estén trabajando en el equipo, pero bueno, hoy la cara visible del equipo, somos muchos chicos jóvenes, está Pia, está Noe, está Rodri, todos sub 40, así que... Claro, claro, claro. Y casi todos por primera vez en un cargo electivo, tratando de llevar este proyecto que hemos conseguido y que es para que Carlos Paz crezca y cambie, que es lo que nosotros pretendemos. Tomando la aposta de los padres, que bueno, como dicen ustedes, no son chicos caídos del cielo y que decidieron, no, ahora... Porque yo cuestiono mucho eso, he cuestionado mucho, viste que en las elecciones de Punilla apareció mucho el hijo de, la mujer de, el marido de también, ¿no? Sí, igual... Ustedes son chicos que vienen ya trabajando hace un tiempo. Sí, de todos modos creo que hay mucho cuestionamiento y mucho prejuicio, sobre todo las mujeres nos hacen recalcar esa parte que somos hijas de, mujer de, hermana de... Y generalmente hay toda una militancia por detrás, que además tiene que ver con esto, cuando hay un dirigente fuerte dentro de la familia, nunca hay dos del mismo apellido en una lista. Entonces siempre estamos en la parte de atrás y bueno, hay momentos en los que cambiamos los roles o estamos, o a mí me ha pasado con DIPAR estar los dos, ninguno de los dos, en un cargo electivo y sin embargo estar trabajando para una propuesta. Pero bueno, uno viene con un trabajo de militancia, como yo te decía, fuera de cámara, soy licenciada en Relaciones Internacionales, soy politóloga, he trabajado mucho en la parte pública como asesora. No sos una paracaidista, eso es lo que voy a decir. Claro, no me considero una paracaidista y creo que tengo las capacidades necesarias para el puesto en el que he aceptado estar. Sin lugar a dudas. Y las mujeres tienen algo que los hombres verdaderamente a veces carecemos, una sensibilidad especial para la política y eso me gusta también. Creo que hoy se le está dando a las mujeres el espacio que mucho tiempo se les ha negado. Antes rellenaban boletas nada más. Se rellenaba boletas, hay una ley que igual nos obliga a que estemos y eso ha generado que se diera toda una generación de líderes. Era como simplemente la ponemos acá para cumplir con la ley. Yo veo ahora mujeres muy empoderadas. El otro día veía una, buscando papeles, una propuesta del año 95, de las elecciones del año 95 y me llamó la atención todas las mujeres con el apellido de casado en la lista. Todas las mujeres con el apellido de casado. Ya no se usa más eso. Ya no se usa más eso. Porque no son de nadie. No, hoy somos nosotras representando a las dirigentes que queremos ser y bueno, cada persona deseará a las dirigentes que quiera, pero está bueno que se les dé el espacio. Tal cual, tal cual. Me gusta eso. Me gusta, me gusta. Bueno, Rodri, vos también, la militancia de muchos años, de chiquitito también. Sí, de chico, de toda la vida. 18 años, creo que el regalo de 18 años de mi madre fue la boleta para inscribirme al Partido Radical y bueno, desde ese momento fue todos los días. Y mamar esto de todos los días y que no, el estar en la calle, estar con la gente es algo que se vive todos los días. Tal cual, tal cual, tal cual. ¿Y por qué aceptaste ahora de nuevo? Y acepté de vuelta porque la verdad hace falta el cambio. Hace falta que después de un tiempo, yo creo que ya 12 años, es un montón de tiempo para la misma gente. Y por ahí hasta uno lo piensa y dice, uno también lo ha criticado su propio partido cuando hubo otros gobiernos que tuvo mucho tiempo el radicalismo y dice, hizo bien o hizo falta el recambio. Y lo que pasa es que cuando uno ya tiene mucho tiempo en un mismo lugar, se asienta, se achancha, se queda como que tranquilo y por ahí le hace falta que venga alguien de afuera, le pegue un sacudón y diga, mirá, te quedaste dormido, ahora venimos nosotros y vamos a ver qué pasa. Tenemos la posibilidad de probar de que la gente de Carlos Paz crea en un espacio nuevo que se formó hace poco, si bien no es el espacio como Junto por el Cambio, un espacio nuevo. Pero sí esta coalición de gente que estamos trabajando juntos es un espacio relativamente nuevo, gente nueva, no en nombre sino en la experiencia para poder trabajar de una nueva forma. Tal cual, tal cual. ¿Tuviste oportunidad de trabajar con Carlos cuando fue intendente vos? Yo con Carlos he trabajado muy poco porque yo era muy chico, o sea, no entré a trabajar. Trabajé en la MUNI creo que fue seis meses, porque fue justo también en la época en que ya terminaba el mandato de él, pero bueno, conocí, yo creo que lo más fuerte de Carlos, si bien yo lo conozco de toda la vida, el verlo en su rol de trabajador y de gestionador es impresionante, es una máquina. Entonces, bueno, eso te da ganas de decir, se puede hacer así, se puede trabajar así. Así que bueno, trabajando con Carlos... ¿Hacía un ejemplo para vos? ¿Qué? Sí, un ejemplo de gestión. Yo creo que tanto trabajar como Carlos, me toca trabajar también con Rodri y Loredo en Córdoba, son máquinas, son máquinas que les encanta gestionar y trabajar para encontrar soluciones y a uno le da como esperanza decir, se puede, se puede hacer las cosas bien, se puede hacer las cosas de la forma correcta, se puede tener gestiones abiertas, gestiones transparentes, no se falta esconder y tener las cosas por listo. Proyectos. Yo me imagino que ustedes se deben juntar y bueno, deben haber hecho algún proyecto, los proyectos de la ciudad que quieren. ¿Qué proyectos hay solo? Sí, hemos tenido las comisiones que han funcionado, donde salieron la mayoría de la plataforma electoral nuestra. Creo que más allá del lago, que es el principal, vamos a hacer la presentación, aprovecho para invitar a todos este sábado, 17 a las 18 horas en el Teatro del Sol, va a estar la presentación de nuestra propuesta para el saneamiento del lago. Más allá del lago, que Emilio lo ha explicado un montón de veces, en salud tenemos uno de los graves problemas de esta ciudad y no son proyectos que digas súper proyectos, sino simplemente gestionar los recursos. El sector oeste necesita tener una guardia pediátrica a las 24 horas, necesitamos tener un turnero digital, porque el tema de los turnos es una de las grandes falencias que tiene el sistema de salud, y de hacer que el hospital Gobernador Sallado tenga todos los especialistas necesarios y de alguna manera regionalizarlo por la importancia que tiene el hospital a nivel regional, no solo municipal, sino regional, y sobre todo porque en verano vienen muchísimos turistas y necesitamos tener un sistema público acorde a la ciudad que queremos ser. En materia de seguridad, que es otro de los grandes temas, vamos a blindar la ciudad poniéndonos puestos en los seis accesos que hay en Villa Carlos Paz, hay accesos que están totalmente libres hoy, sin ningún control y por donde pasa mucho de la inseguridad, son vías de escape que tienen por ahí. Vamos a poner los móviles de seguridad urbana a disposición de la policía, porque nos han dicho que la policía tiene muy pocos móviles acá, entonces si es necesario que los móviles de seguridad urbana estén a disposición de la policía, los van a tener porque Carlos Paz necesita más seguridad. Bien, bien. ¿Hay otros proyectos? Sí, a ver, y creo que hay algo que no se les puede escapar de las manos ni hacer la vista gorda a ninguno de Carlos Paz. O sea, hoy no tenemos el nivel de turismo que hemos tenido, y vos me hablás de cuando yo era chico, vos te acordás de lo que era Carlos Paz, ver la cantidad de fiestas y de gente que venía por eventos, si no tenías al abuelazo, tenías a los estudiantes, pero Carlos Paz estaba viva todo el año, hoy ya no pasa. Entonces hay que apostar a volver a recuperar todos los eventos que teníamos, crear nuevos, crear un verdadero clúster turístico, que vengan todas las convenciones a Carlos Paz, que vengan todos los eventos a Carlos Paz, fiestas regionales, hay que volver a introducir, los centros vecinales se tienen que introducir también en el turismo, cada centro vecinal que tenga su fiesta, que haga participar a los vecinos, que le hagan conocer sus barrios, y que la verdad, y que los barrios estén hermosos, para que valga la pena decir, che, vamos a conocer tal barrio, y que cada barrio con su impronta se pueda mostrar hacia afuera, con calles hermosas, con calles bien hechas, hay que apostar también mucho al turismo, y sobre todo yo creo que hay una cuestión que, bueno, nos tocó trabajar con, no, estábamos en la misma comisión, hay que lograr un gobierno transparente y abierto, pero abierto realmente, es decir, que las cuentas sean públicas, que estén online, que los concursos de precios sean online, sean públicos, que ya no haya más el decir, le voy a dar esto a un amiguito, le voy a comprar esto a otro amiguito, y, como decía, los turnos digitales, o sea, hay que trabajar, hoy estamos en una era de tecnología, donde todo se puede hacer, y se puede crear con una facilidad tan palpable, que ya no es una odisea tener algo digital, y algo así decir a todas las personas, entonces hay que trabajar para que el gobierno de Carlos Paz sea un gobierno totalmente abierto, y cerca a las personas. Yo les pregunto, porque a veces, bueno, en política, obviamente, uno los escucha, y uno se enamora de todos, al fin y al cabo, cuando dice, si, che, esto me gusta, es porque, a ver, lo que ustedes plantean, son distintas problemáticas, hay que un montón de gente, obviamente, que las va a tomar como propias, ¿no? Pero cuando decís, bueno, hay que, el turno, ¿cómo van a hacer eso, por ejemplo? El turno del hospital, ¿qué piensan implementar? ¿Qué solución hay para ese problema? A través de una aplicación, donde uno va a poder sacar su turno, y además, en el caso de que no asista al turno, por alguna causa, porque uno puede tener problemas, y va a haber una forma de avisar, no puedo asistir al turno, pero en el caso de no asistir, tener una sanción, porque también hay que ser responsable en los turnos que uno saca, digamos, porque, digamos, uno, más en esta época de crisis, donde se ha volcado un montón más de gente al sistema público, entonces, si tenemos... Claro, por el turno que no utilizás, perjudicás al otro. Perjudicás al otro. Entonces, bueno, la idea es manejar todo atrás de una aplicación, que hoy todos tenemos manejos de aplicaciones, todos tenemos teléfonos celulares inteligentes, y después, bueno, también... Y el que no lo tiene, se lo llevan a tener, porque, por ejemplo, hay algunas obras sociales a donde los adultos mayores tienen que tener el celular sí o sí. Sí, hoy... El token en APROS, el token... Digo, mi madre, por ejemplo, no tiene ni idea, bueno, va con su celular para todos lados, porque va el token ahí para atenderse. Sí, también habrá personal que ayudará a las personas que no... Claro, tal cual, tal cual, hay que allornarse. Pero hoy la mayor parte de la gente tiene acceso a una aplicación y lo pueden sacar y ahí queda registrado cuándo se pidió el turno, dónde se pidió el turno, todos los datos... Si fue, no fue. Si fue, no fue. La digitalización de las historias clínicas también, para que se pueda... No puede hoy estar trabajando todo el mundo con papeles, primero, por consumo de papel, y segundo, porque hay herramientas tecnológicas. La tecnología ha avanzado tanto en el último tiempo que se puede manejar todo digital. Y en la pandemia hemos aprendido que muchas empresas se han podido manejar desde una computadora y nadie lo sabía hasta que llegó la pandemia, digamos. Es verdad, es verdad, es verdad. Y hay sectores de los mismos gobiernos que no volvió. Rentas no volvió más. Rentas no ha vuelto. No volvió más. También había un proyecto en el que nosotros hablábamos justo en la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia, que era el Centro de Estadística Municipal. Debemos tener estadísticas porque es muy difícil tomar decisiones si uno no tiene los datos. Porque hay políticas, como vos decís, que suenan muy lindas, que tienen todas las buenas intenciones, pero cuando las llevas a la práctica no funcionan. Bueno, esos datos tienen que estar para que uno pueda analizar y controlar una política pública que puede tener toda la buena intención, toda la buena capacidad, estar bien planteada y que en la realidad no funcione. Y bueno, hay que reconfigurarla y hacerla que funcione. Pero para eso se necesitan datos. Bien, importante. Importante. Bueno, está bueno. Me gusta como... Y tampoco plantearlo como algo idílico, ¿no es cierto? O sea, hoy tenés plataformas como el CIDI a nivel provincial y tenés muchísimas ciudades como Villa María que tienen páginas de gobierno abiertos, páginas de estadísticas donde se pueden sacar turnos, se pueden hacer... Si se gestiona y se hace las cosas con ganas, se puede hacer un montón de cosas y la verdad podemos tener una plataforma digital de la ciudad donde el ciudadano pueda entrar a controlarnos, pueda entrar a acceder a sus servicios y no solo, es decir, una página de internet o una plataforma no puede servir solo para pagar los impuestos. O sea, hoy el vecino entra a la página... Para pagar los impuestos tiene la tecnología rápida. Todos los gobiernos te dicen rápido, te ponen la app, te ponen cosas, escanea acá y podés pagar. Bueno, también que podés escanear acá y sacar tu turno y podés acceder a la información, a los servicios, a los recorridos colectivos, a todo. Bien, 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 bien. Sí, ahora la tecnología y más la inteligencia artificial que ha llegado para quedarse también hay que usarla a favor. Estamos hablando de herramientas que se utilizan acá en ciudades más chicas y más grandes de Argentina. No estamos hablando de proyectos de Dinamarca, de Noruega, que uno ve unas políticas públicas divinas que por la situación de nuestra zona no explica. Estamos hablando de algo muy palpable y que no lleva muchos recursos y que es fácil de aplicar. Es una cuestión de voluntad política y de dejar de que el vecino nos controle directamente. Tal cual, tal cual, tal cual. Una campaña política tranquila, ¿no? Esta ha sido rara. Yo recuerdo épocas donde el poste de la luz era uno al lado del otro, uno abajo del otro, mejor dicho. Digo, más austera, ¿no? Hay menos dinero para gastar, ¿no es cierto? Sí, no sé si ha sido más austera, eso sí, pero también lo que pasa es que la gente se ha cansado de ver la plata que se gasta en muchas campañas. Hemos visto campañas que no han sido para nada austeras, que después, ahora en el último tiempo, han recortado gastos porque se han dado cuenta que a la gente no le gustó eso. Y bueno, nosotros desde un primer momento, creo yo que Emilio nos inculcó desde el día uno que nos juntamos, esta va a ser una campaña tranquila, no va a estar dinero que no tenemos y no tenemos por qué gastarlo. Y a su vez también, la digitalización ha llegado a otras partes. Hoy una página, un WhatsApp, llegamos a todos los vecinos, a todos nuestros amigos, entonces, más allá de la recorrida de los barrios que se hace siempre y se tiene que hacer constantemente, hoy la tecnología nos permite llegar mucho más lejos también, que no a un poste donde se ensucia y se gastan recursos que después no vuelven. Claro, mucho más en redes, ¿no? Y hay una conciencia también del cuidado de la ciudad, es una campaña limpia visualmente, digamos, más allá de los carteles que hay, son carteles en determinados lugares, donde corresponde, cuando había pasacalles, en los postes, en todo, era un ruido que molestaba también, entonces, hay una conciencia también. Después había que sacarlos, había que programarse para sacarlos, ¿te acordás? Sí, hay una conciencia social también de generar campañas más limpias para la ciudad, que esté la campaña en la ciudad, pero sin molestar al vecino, digamos, con ruido visual, digamos. Está bien. Y hoy las redes, bueno, dan esa posibilidad de evitar todo eso. Claro, las redes ha cambiado. Como que la campaña iba por un lado y después pasó por otro, primero era el doctor Yosa y ahora es Emi Yosa, ¿se aflojó un poco o qué pasó ahí? No, pasa que, a ver, toda campaña y esto, una cosa es cuando uno arranca, digamos, ahora en poco tiempo, fue una campaña corta. Sí, fue una campaña corta. Muy corta, yo creo que los tiempos electorales, los tiempos de las alianzas, fueron muy apretados, hubo mucha rosca por medio, hubo muchas manos negras por todos lados, entonces se nos acortaron mucho los tiempos. Y bueno, una cosa es hacer campaña con estos tiempos, otra cosa es tener 4, 8, 12 años de poder hacer campaña y tener todo aceitado con otros recursos desde hace mucho tiempo. Nosotros tuvimos que ir trabajando sobre la marcha en algunas cuestiones y mucho de eso fue también ir puliendo el mensaje para que a la ciudadana llegue realmente el mensaje que necesitábamos nosotros transmitirle. Sí, ayornar un poco, ¿no es cierto?, las campañas, porque por ahí ves algo como muy estructurado y a veces necesitas algo más. No sé, BCP Despierta, por ejemplo, va por un... Siento que BCP Despierta va por un lado y que juntos por el cambio y juntos por Carlos Paz va por otro. Digo en esto, por ejemplo, a mí me ha tocado, bueno, ustedes lo sabrán, ustedes lo habrán visto en las redes de BCP Despierta, donde se me dice que no digo la verdad. Tanto a mí como a Sofía Pérez, utilizando, digo, ustedes no están acostumbrados a ese, a esa forma, a esa forma. Por eso digo, hay como un cambio. En BCP Despierta, escrachan a la prensa y ustedes van más por las propuestas. Está bueno eso, me gusta más eso, porque nosotros sacar de contexto a la prensa no está bueno tampoco. No, no, a ver, hay que tener una realidad. Cuando se juntan varios espacios, cada espacio tiene su personalidad. Yo creo que tanto el grupo de BCP Despierta, que son gente, la verdad que yo llegué a conocer este año, y son gente divina, muy trabajadora. Emilio no ha dado un aire frescura, la frescura que tiene Emilio no le tenían otros dirigentes de este espacio. Entonces, es una cuestión de tener una coerción entre cada una de las personalidades y empezar a trabajar. Porque juntos por el cambio, en general, trabajan de otra manera, ¿no? Es muy cal pegarle a la prensa. ¿Viste? Como que es otro sistema. Es distinto. Usted está acostumbrado a otra cosa. Carlos Felpeto está acostumbrado a otra cosa. Por eso me extrañó esa situación de pegarle a la prensa continuamente. Yo creo, ahora debe haber aflojado un poco. Pero no está bueno eso tampoco, porque no es contra nosotros. No, no, obviamente. O sea, hay que respetar a todos los trabajadores de la prensa. Yo creo que cada uno tiene sus opiniones personales y totalmente respetables. Es muy de Cristina Kirchner pegarle a estar todo el día pegando a la prensa. No es cuestión de un dirigente en particular. Son otros estilos de hacer política, son otras personalidades donde por ahí uno está acostumbrado a manejarse de otra forma. Los que estamos, venimos de un partido radical o venimos transitando juntos por el cambio hace más tiempo. Ya no hemos ayornado, como decías vos, a otra forma de expresarnos o a otra forma de llegar al vecino. que por ahí también nos ha tocado. Es decir, nosotros nos hemos achanchado en la llegada del vecino o nos hemos achanchado en decir, estructurarnos un poco más en base a lo que te dicen que tenés que hacer desde un juntos por el cambio. Y por ahí algo disruptivo como es Emi y como es Carlos Paz Despierta también nos ayuda mucho. Y menos pelea. Carlos Paz Despierta ha hecho un trabajo en los barrios en estos últimos cuatro años, cinco que han surgido. ellos porque es un grupo muy nuevo. Pero yo que lo he conocido a Daniel Ribet y en el consejo a Emilio Yosa y estoy trabajando con ellos hace cuatro años desde el lado legislativo. Vi todo el trabajo que tienen, toda la gente que tienen trabajando desde hace un montón en los barrios, las comisiones. Ellos tienen comisiones con proyectos que han llegado a nuestra plataforma que están hechas hace un montón de tiempo porque nunca dejaron de trabajar en pos del modelo de ciudad que querían. y en esa charla hemos encontrado un montón de puntos en común que más diferencias y por eso se llegó hoy al acuerdo que se llegó y hemos formado este equipo que hoy hemos formado. Porque además está buenísimo que en la diferencia de pensamientos podamos construir, digamos. Es que ya no hay formatos puros sino ahí... Sí, pero cuando hay cierta bajada de línea desde un líder hay una mediocridad bastante porque nadie puede criticar. Acá tenemos la libertad de poder criticarnos de decir tanto a Emilio a algún concejal a algún... Che, esto no me gusta esto sí me gusta fíjate esto que dijiste me parece mejor de otra forma. Está bueno eso. Hay muchísima libertad y creo que es súper enriquecedor la... Y está bueno en una alianza ¿no? En una alianza cuando uno puede charlar y decir che, esto no está bueno esto está bueno esto está bien y más ustedes que tienen una experiencia de convivencia política porque creo que tienen ustedes más tradición política que Emilio por ahí Emilio puede trastabilizar en algunas cosas ustedes tienen una carrera política de que vienen desde chiquitos. Sí, y él escucha un montón y aprende un montón y él tiene como dijo él tiene una frescura que por ahí nosotros no teníamos y también aprendemos muchísimo de él y todo su espacio. Uno por ahí en la antigüedad como decís vos de trabajar de chico en la política adquiere otras formas que por ahí él que viene de afuera de la política y viene con otra mirada disruptiva a nosotros nos sirve un montonazo y nos enriquece un montón ver cómo él afronta al vecino cómo afronta ciertas situaciones y como dice Sole la libertad la libertad de estar de... de poder hablar de poder discrepar con él de poder hablarnos una cuestión también muy simple hoy acá en esta reunión estamos candidato número 5 candidato número 6 de una lista cuando tenés otras personas que el 1 y el 1 y vas nada más que el 1 a las entrevistas porque es una cuestión personalista nosotros somos un equipo de trabajo de gente joven que apostamos a cada uno de nuestros miembros en toda la lista muy joven la lista repasemos a ver Pia tiene 35 Pia primera la invitamos pero no podía Dani Ribetti bueno él es el mayor creo que sí y este casi 50 no noe 36 noe 36 después viene Ferrevelo que tiene 50 por ahí y después todos los jóvenes ustedes después vengo yo con 38 Rodri con 36 así que sí la mayoría jóvenes después también en los las concejalías que siguen que por ahí no se nombran tanto porque son sí sí fue más difícil los suplentes por ejemplo sí hay muchísimos chicos hay muchos chicos muchos chicos por eso hubo también un gesto muy grande de los grandes dirigentes ¿no? de dirigentes históricos que han decidido dar un paso al costado ¿era hora? sí era hora pero lo dieron al paso claro y nos dieron el espacio a la gente que venimos trabajando con ellos obviamente y ahora a seguir les toca a ustedes tomar la aposta hay que tomar la aposta y seguir trabajando claro seguir trabajando seguir trabajando te gusta Sole obviamente que vas candidata me vas a decir que sí vas candidata ¿te gusta el ejecutivo? el ejecutivo nunca siempre trabajé en legislativo yo siempre como asesora pero siempre de legisladores nunca trabajé en el ejecutivo está buenísimo ¿te gustaría probar? ahora no porque estoy en el cargo voy a ir por el legislativo pero sí en algún momento es lindo el ejecutivo es otro trabajo es más más llegada al vecino digamos ¿te gustaría ser intendenta? no sé capaz que sí siempre uno cuando cree en la ciudad y quiere creer en los proyectos siempre está la posibilidad de encabezar pero es en equipo digamos sin lugar a dudas eso se construye se construye bueno Rodri no te voy a preguntar si tú gustaría ser intendente como tu abuelo la verdad que nunca me lo he puesto a pensar seriamente porque yo soy una persona que le gusta vivir el momento disfrutar del momento y mis expectativas están en lo que en ese año me toque claro yo cada vez que me que me he postulado estas dos veces que me he postulado para concejal fue enfocarme en mi laburo de concejal y decir yo quiero ser concejal quiero estar todos los días adquirir una experiencia hermosa laburando en la legislatura junto con con el equipo del Rodri Loredo del ir al barrio constantemente muy joven ¿Rodrigo cuantos años tiene? Rodrigo 42 si digo miento 42 no, no, 42 42 si te digo te miento pero la energía que tiene ese muchacho te contagia no, no, no y tiene tiene grandes chances en algún momento de ser gobernador de la provincia pues muy joven todavía y tiene mucho entonces te contagia mucho eso y te contagia el laburo es decir puedes tener un trabajo legislativo muy potente y estar en los barrios o sea un trabajo legislativo no es estar sentado en el consejo deliberante bueno eso es importante tomando café y comiendo criollitos yo creo que el verdadero trabajo legislativo es estar en la calle eso está bueno hay legisladores hay concejales que no conocen los barrios concejales que no conocen los barrios de todos lados lo conocen cuando los obligan a alguna audiencia pública a algún centro vecinal algunos no conocen los barrios saben si hay centro vecinal si no hay centro vecinal esos son detalles que tenemos que conocer los digo cuando vos te involucrás tenés que saber a dónde te estás manejando porque sos el representante se supone que sos el representante de los barrios por eso yo creo que y cosa también una idea que hablamos con Sole y un proyecto que ojalá podamos llevar a cabo de decir los concejales tienen que estar en los barrios una vez a la semana o una vez a dos semanas en algún centro vecinal en alguna reunión en alguna casa pero tiene que estar en la calle hay gente que no conoce a los concejales de ninguno muchísimos viste que está bien hay como pero obliguemos que nos conozcan ¿no es cierto? está bueno obliguemos que nos conozcan como un desafío che mirá yo soy concejal voy a estar en el tal centro vecinal y así vaya un solo vecino yo voy a estar y voy a estar y escuchar a ese vecino digamos acá los voy a esperar es que algo tan simple como entender que nosotros estamos representando a los vecinos entonces si no sabemos que es lo que el vecino quiere o no escuchamos de primera mano lo que el vecino nos pide no estamos representando como se debe al vecino bien mensaje que van llegando acá de gente que no está bien que suele pasar Lucas Durán ¿lo tiene Lucas Durán? sí ¿lo conocen? un par de charlas hemos compartido con Lucas intensidad amigo amigo bueno acá dice mandale saludos a la Sole decile que la quiero mucho yo también te quiero Lucas los chicos bueno los radicales que se han criado juntos no además con Lucas somos muy amigos nuestros hijos van juntos al colegio así que somos del grupo de papis también qué lindo qué lindo qué lindo bueno al fin y al cabo acá todos son radicales porque estén o no estén dentro del radicalismo es una ciudad radical es una ciudad radical es una ciudad radical es una ciudad radical chicos bueno hemos hablado un montón y me encanta me encanta yo siempre digo que bienvenidos sean las nuevas caras la juventud los nuevos desafíos está bueno es el momento de renovaciones quiero agradecerles por el tiempo por venir por charlar con nosotros por charlar con la gente por contarles a la gente los proyectos que tienen las ganas los veo con ganas y bueno y si no es esta la oportunidad que sean las que vengan que sigan peleando y luchando y por sacar a ciudad adelante porque también los veo apasionados y eso es lindo bueno muchísimas gracias 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 Rodri gracias Marcia hemos tenido unas cuantas charlas para el charla te agradezco nuevamente el espacio y ojalá si esta es la oportunidad podamos estar acá muchas más veces para seguir contando las cosas al vecino y si no es la oportunidad también estar estamos a disposición cuando vos lo precises para seguir veniendo a contarte porque este grupo va a seguir trabajando y va a tener idea o sea los concejales que entren o no entren el resto del grupo va a seguir trabajando detrás de ellos y podemos venir a contarte el día a día del grupo que lindo chicos felicitaciones a seguir trabajando muchas gracias hacemos la pausa nosotros ya venimos no se vayan